El tema de hoy, taxonomía, la clasificación de los organismos. Desde principios de los tiempos, los hombres han intentado calificar y catalogar a todos los seres vivos que se encuentran en el planeta. Y Aristóteles fue el primero, diferenciando dos reinos, el vegetal y el animal. Pero hoy no vamos a hablar de Aristóteles, sino que este video está dedicado a Carlos Linneo o Carlos Boone. Así es que recibámoslo con un fuerte aplauso. Él fue una turista sueco y con seguridad el más popular de la historia. Es más, si tuviera un canal de YouTube, seguro tendría más suscriptores que Luisito Comunica. Pero eso no va al caso. El chiste es que es tan famoso que es considerado el padre de la taxonomía. ¿El padre de qué? De la taxonomía, taxonomía, taxonomía. Déjate explico. La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación de los seres vivos. O para que te quede más claro, es una serie de reglas y leyes que sirven para ordenar de manera sistemática y poderle dar un nombre científico a todos los seres vivos. Y esta serie de reglas o leyes fueron creadas por Carlos Linneo, a las que llamó Nomenclatura Binomial. Y te voy a contar en qué consisten estas reglas. Pero para llegar a todo esto, existe algo que se llaman bases del lenguaje. La clasificación y también te las voy a explicar. Número 1. Debe de haber semejanza en la estructura del cuerpo. Número 2. El parecido embriológico con otros grupos de organismos. Número 3. Los restos fósiles o registros fósiles. Número 4. Parecido bioquímico entre las especies. Número 5. Parecido genético entre los cromosomas de diferentes especies. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos importantes, se clasifican de manera jerarquizada, llamada también categorías taxonómicas, que te las tienes que saber muy bien. Así es que pon mucha atención. Atención. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ya te las aprendiste. Repite conmigo. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ahora repítelos por tu cuenta. Perfecto. Espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueño sueños grandes por tal que cree, todo le es posible.